hola amigos saludos a todos mis cracks en este vídeo voy a mostrarles el trabajo que hice este día como pueden ver es un aquí lo llamamos decks es un deck que me tocó hacerlo como ven esta obra yo le llamo obra de arte porque salió bonito como ven ustedes estos son los 45 que me tocó hacer estos cortes que cuestan hacerlos miran algo difícil pero los tuve que sacar y quedó bonito esto fue todo lo que estuvo caliente pero igual me he quemado bajo el sol ya estoy más quemado que nunca como pueden ver pero igual si les gusta este pequeño vídeo por favor denle un pequeño like y un pequeño comentario saben que estoy pendiente de sus comentarios me encanta leerlos y porque me animan cada día más saludos cracks